Bienvenido al canal oficial de noticias del Villarreal, si eres un apasionado del Villarreal y quieres estar al día de todo lo que sucede en el club, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de las novedades. Únete a nosotros y se parte de nuestra comunidad de fans de Submarino Amarillo. Ramón Terratz se convertirá en uno de los primeros fichajes del Villarreal para la próxima temporada. El mediocentro catalán se ha ganado su continuidad tras aprovechar la oportunidad que en su momento le dio Quique Setién. Y eso no es todo. El club hará efectiva la opción de compra valorada en 2,5 millones de euros con lo que el jugador cedido esta temporada por el Girona, pasará a ser jugador amarillo a todos los efectos. Terratz, que llegó en el mercado invernal para reforzar el filial amarillo, ha irrumpido con fuerza en el primer equipo. El catalán ha participado en 10 partidos bajo las órdenes del técnico cántabro, de los que en 8 ha sido titular. Además, ha sido partícipe de la mejor racha de la temporada del conjunto amarillo. ¿Cómo será su futuro en el equipo? Aunque la decisión ya está tomada, el joven futbolista prefiere mantenerse cauto hasta que sea oficial. En rueda de prensa, Terratz no escondió su ilusión por hacer realidad su fichaje por el conjunto amarillo. Para él, es un sueño firmar por un club centenario como el Villarreal. ¿Qué opináis vosotros, queridos seguidores del Villarreal? Terratz se ha convertido en un jugador clave para Setién durante el último mes de competición, pero el regreso de Kapowe, hará que la competencia sea mayor. Según el propio jugador, es positivo que haya competencia porque todos se ponen las pilas y tienen que luchar por un puesto. Por último, el centrocampista se refirió a la importancia del duelo de este próximo fin de semana en el Sánchez-Pizjuán. Para él, es un partido importante y más tras perder con el Valladolid. Es un rival engañoso por supuesto en la tabla. Tiene mucho talento y es un rival muy físico. Pero el Villarreal tiene que ganar, aunque el cambio de entrenador les ha ido bien. No te pierdas ninguna noticia sobre el Villarreal y sus jugadores. Suscríbete a nuestro canal y mantente al tanto de todas las novedades. Comparte esta noticia con tus amigos y animemos juntos el éxito de Villarreal. Hasta la próxima. Volveré en cualquier momento.